A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer A ella le gusta mover sus caderas Con este ritmo ya me hace estremecer Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz Ella se mueve así, ella me mueve a mí Ella bailando se siente feliz La chumba Ahí bailando y gozando La pasare Ahí bailando y gozando La pasare Primera bailando Hasta amanecer Primera gozando Hasta amanecer Ahí bailando y gozando Yo la pasare Ahí bailando y gozando Yo la pasare Mi finera bailando Hasta amanecer Mi finera gozando Hasta amanecer Ahí bailando y gozando Yo la pasare Ahí bailando y gozando Yo la pasare Mi finera bailando Hasta amanecer Mi finera gozando Hasta amanecer Ay bailando y gotando, yo la pasaré Mi pienera bailando, hasta amanecer Mi pienera agotando, hasta amanecer Ay bailando y gotando, yo la pasaré Mi pienera bailando, hasta amanecer